En el día de hoy quiero hablarles de algo que es muy común que hagamos todos los hombres Igual lo hacen algunas mujeres cuando están saliendo con otras mujeres En este canal no excluimos a nadie, todo el mundo es bienvenido Es meter los dedos La mayoría de los hombres tan pronto nos vemos con un poquito de confianza y un poquito de espacio Le hacemos a las mujeres Simplemente es para ver si la gallina tiene huevo Los campesinos, o sea los de pueblo me entenderán Bueno, pero algunos hombres no lo hacen muy bien que digamos A veces tienen las uñas un poco largas y a veces las uñas un poco rajado Entonces cuando lo entran, ¿cómo que eso le molesta a la mujer en sus paredes vaginales? Pues escuchen bien Tenemos que tener algunas precauciones Por ejemplo, hablemos de la lubricación Mi hermano, mire Dicen que a la fuerza ni los zapatos entran Tienes que procurar que la mujer esté bien lubricada Para que cuando le entren los dedos, en vez de sentir dolor, lo que siente placer Creo que eso es lo que buscas, ¿verdad? Bien Por otra parte, no le entres el dedo así de un fuetazo Como si tú Oh coño, venga acá, que es lo que tú piensas Eso es despacio Como si tú estuvieras Yo qué sé ¿Qué coño se hace así? No tengo idea Pero supongamos Que este es el esfíncter vaginal de la mujer Tú le vas a entrar ¿Ve? Como que ¿Ve? Al paso Despacio Despacio ¿Se nota? Wow Es tan simple Y lógico eso Que no entiendo Como no No Ya sé No mi hermano Más despacio Recuerden que esa área es muy sensible Ah, también Recuerden algo Que eso es muy importante Tu maldita mano Tiene que estar limpia Porque miren No hay nada más delicado Que eso allá abajo De cualquier cosita Coge una infección Tú le pusiste la mano al banco ahí No sabe quién se sentó ahí anteriormente Lo que sea Qué animal pudo haber estado Estúpido Qué animal pudo haber estado acostado ahí Así que Usted coge un poco de alcohol en gel O si no puede untarse un poco de alcohol Tranquilo Que el alcohol 30 segundos después Ya no pica en la mano Así que cuando Ya no le va a doler No le va a picar También puedes Pasarte un maipe Que eso Tiene desinfectante O puede echarte agua Si no tienes ninguna de esas cosas cerca Pero no entres la mano a lo carevaquero Así No, no, no No confiesen que tú te bañaste antes de salir No Le pusiste la mano a algo Siempre Lávese la mano antes de ¿Saben qué? Eso de lavarse las manos antes de Siempre lo llevo pendiente Porque una vez Salí con una extranjera Y cuando íbamos a tener sexo Ella me dijo Lávate la mano Y yo miré así para los lados Yo como ¿El qué? Que te lave las manos Y yo Pero venga acá No vas a almorzar ¿Qué? Oye Dice Sí Tienes que lavarte las manos Yo no entendí eso al principio Pero después yo dije Coño Si es lógico Voy a tocar su vulva Voy a tocar su vagina Puede ser Muy contaminante eso Así que La higiene Es lo primordial Por eso es que hay tanta gente Muriéndose coronavirus Por ser antihigiénico Mierda no Se murió un tío mío No es cierto eso Así que Ya sabes Güey Si eres nuevo en este canal Suscríbete Y no olviden Sean nuevo Sean viejo Pásense por Patreon Punto com Barra Nilan Russel También estoy en OnlyFans Pero se me olvidó La clave de mi OnlyFans Así que No le he mandado Un correo a ellos Güey El tema está En que tú vas A Patreon Punto com Te voy a dejar Los enlaces Allá abajo Y te Registras en la plataforma Que es igualito Que OnlyFans Y allí vas a tener Unos contenidos Exclusivamente Para esa plataforma Porque resulta Que ese tipo de contenido No se puede subir A YouTube Porque ese tipo de contenido Es demasiado fuerte Aquí señores Ustedes ven cosas Que dicen Wow Es otra forma De aprender Claro Claramente Tienen que pagar Pero hay diferentes Precios Eso va desde 5 Hasta 50 dólares O sea que Tienes todas Las benditas opciones Del mundo Desde 5 ¿Cuántos son 5 dólares? Eso es algo Significante Para toda la información Que vas a tener Así que Borra para allá También pásate por Mi Instagram Y mi Twitter Si no tengo Facebook Si tu ves un Facebook No es mío No me gusta Facebook me prohibió Así que También mi página Triple W NilanRussell Mis otros canales RussellTV Y los consejos De Nilan Colombia Vamos a ver No me gusta 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 Gracias.